¿Cómo es que surgió esta oportunidad de que tú trabajaras ahí en Microsoft? En Microsoft, Microsoft. Es muy interesante la historia. Dentro de la universidad te ofrecen diferentes servicios. Uno de los servicios que ofreció la universidad era, ponían, ¿cómo se dice en español? Perdón, career fairs. O sea, iba la gente a entrevistar diferentes egresados y alumnos. Y a mi futura esposa, Ana Catalina, le llegó una invitación de Microsoft porque ella estaba estudiando ingeniería de sistemas. Pero la ingeniería de sistemas dentro de la universidad no es de programación, sino son sistemas industriales. Entonces me pasó a mí la invitación, apliqué y me entrevistaron ahí dentro de la universidad. Parece que no fue muy bien y después me volaron a Microsoft e entrevisté a ella. ¿Y te imaginabas que alguna vez estuvieras trabajando en una empresa así tan grande, tan reconocida? Siempre, sí quería, ¿no? Era así como el objetivo. Nunca pensé que iba a ser saliendo de la maestría. Yo todavía quería terminar otra maestría para poder entrar a algo así más técnico porque la de Computer Art me gustó mucho, pero no era tan aplicada a este tipo de empresas. Pero lo padre es que en Microsoft se enfocan también mucho en el... Bueno, no quiero sonar medio pretencioso, pero se enfocan mucho en el talento, en lo que hiciste, ¿no? Muchos mexicanos. Somos un grupo grande de mexicanos. Hermosillenses no conozco muchos. Conozco varios hermosillenses que también están en empresas grandes. En Google, por ejemplo. En Intel, tengo amigos en Intel que son de Hermosillo también. Pero en Microsoft no he conocido ninguno de Sonora todavía. ¿Y qué actividades son las que tú realizas? ¿Eres el encargado de algún área en específico? El equipo de ingeniería, pues hay de todo, ¿no? Mercadotecnia, diseño, alta directiva, ingeniería, etcétera, etcétera. Yo estoy dentro del departamento de ingeniería. Ingeniería se divide en tres. Se divide el programador, el tester, que es el que prueba los programas, y el program manager, que es el manejador de proyectos. Yo soy program manager, manejador de proyectos. Yo me dedico a que el reconocimiento de voz en los teléfonos funcione en diferentes idiomas. ¿Cuál sería tu recomendación ahorita a los jóvenes que están estudiándolo y que también tienen visiones de llegar lejos? ¿Cuál sería o cómo lograste tú estar hasta allá? Dos recomendaciones muy importantes. Claro que la disciplina, pero uno, más que nada, es que disfruten la época en la que están, pero al mismo tiempo que le den mucha importancia a la escuela. Que disfruten estar en secundaria, que hagan los niños lo que hacen los chamacos de secundaria, pero que le den mucha prioridad a la escuela también. Eso los va a impulsar adelante. Y lo segundo, es que es muy bueno que ahorita los muchachos que tienen acceso a mucha tecnología, que se dedicaran a ciertas cosas que les ayudara a desarrollar otras actividades extracurriculares. Con el Internet no es fácil aprender a programar, hacer música, videos, todo. Que aprovechen el tiempo. Que aprovechen el tiempo en el Internet.